Seguimos de recorrida en el predio de la fiesta nacional del asado con cuero conociendo artistas de nuestra provincia y Diamante dijo presente por supuesto con una muy linda banda, en este caso Elemento con una voz fantástica de Sofía Cáceres que nos recibe amablemente ¿Cómo va? Buenas noches Todo bien, muchas muy buenas noches, gracias por recibirme, muchas gracias La primera vez que participas de esta fiesta aquí en Viale, ¿qué tal? Contanos la experiencia Sí, no, mira, estuvimos en una competencia en septiembre, una competencia entre comillas pero era como un encuentro en la que iban a haber muchas bandas y bueno, iban a elegir ahí con un jurado a ver quién se presentaba acá en la fiesta y la verdad que fue un buen logro, la verdad, porque encima tuvimos a la corista que se nos enfermó justo para esa fecha, así que nada, hicimos lo posible para estar y dar lo mejor y bueno, quedamos seleccionados, así que estamos re contentos de haber estado acá y es un escenario re grande y nada, súper honrados obviamente, así que bueno, muy bueno Contanos de Elemento, ¿cuándo surgió? ¿hace cuánto tiempo? Elemento surgió en el 2021 En Diamante, en realidad es a nivel mundial, pero en Diamante hay una escuela que se llama Plain for Change y yo estuve ahí estudiando música por mucho tiempo y un día me llamaron para que tenía que tocar, no tenía banda y dije bueno, voy a empezar a juntar gente y ahí surgió Elemento y fue a fines de 2021, en septiembre más o menos y bueno, y como que en realidad como en principio nos juntamos para esa fecha y después nos gustó como la dinámica de toda la banda, así que estamos hace tres años ¿Quiénes más lo conforman? ¿Cómo? ¿Quiénes más lo conforman? Lo tenemos a Catriel en la batería, Catriel Tonuti, Mario en la guitarra ellos dos son amigos de toda la vida, que también tocaron en muchas bandas juntos así que tienen muchísima experiencia y la tenemos a Vicky y a Matías que son también alumnos de Plain for Change ellos tienen más o menos mi edad, bueno, Matías mi hermano y bueno, y también está Santino que es el que toca lo bajo, el chico que toca lo bajo y él también salió de Plain for Change, estamos todos ahí como que somos un grupito de niños que salieron de ahí y bueno, acompañados por estos grandes músicos que tenemos también en la banda así que un poco... Y en esta ocasión Viale les abrió las puertas, ¿qué tal la experiencia de la fiesta nacional del asado con cuero? Lo que han vivido hasta el momento Increíble, increíble la verdad, porque yo no había estado nunca en una fiesta ni siquiera había venido a ver y nada, pisar el escenario como por primera vez y inaugurarlo, digamos, para mí fue hermoso, se escuchó hermoso, el sonido genial, también la pasamos re bien armamos un showcito medio cortito, pero lo vimos todo, así que estamos re contentos con el resultado ¿Pero secciones a futuro? ¿En qué se encuentran trabajando? ¿Hay algún evento que esté para ahora en lo que resta de este 2024 pensando en el próximo año? Por ahora estamos viendo qué fechas se nos presentan pero bueno, estamos tratando de trabajar por ahí en nueva música nosotros hacemos reversiones de temas ya que existen, digamos y bueno, hacemos reversiones de temas... y vamos, queremos hacer temas propios también pero bueno, estamos como en un camino que tenemos que adentrarnos totalmente pero bueno, nada, estamos encaminados en eso tenemos un videoclip que grabamos hace unos meses o el año pasado y nada, hicimos como una reversión de un tema de Miley Cyrus y lo hicimos con videoclip todo bien grabado, masterizado, así que también toda una producción por detrás y estamos en YouTube como elemento y bueno, también posiblemente subir temas de Spotify así que como que estamos ahí queriendo acaparar todo de a poco, digamos Adelante con todo ello, felicitaciones Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la nota y por darnos el espacio La palabra allí de Sofía Cáceres, la voz de Elemento esta linda banda de diamantes que se ha hecho presente por primera vez en la fiesta nacional del asado con cuero con mucho por delante, lo contaba ella por supuesto y nosotros seguimos aquí de recorrida queda mucho por delante y lo vamos a estar transmitiendo a través de la pantalla de los Seguimos de recorrida ¡Gracias!